¡Elton John! ¿Elton John? 15 segundos para comenzar, señor John Es genial estar aquí Hasta mi almuerzo me adora ¡Elton John! ¡Elton John! ¡Elton John! Este es el show de los Muppets con una estrella invitada especial ¡El señor Elton John! Es hora de alegrarte, cantando esta canción En el show de los Muppets empezó la diversión Preparen esa orquesta, comienza la fusión En el show de los Muppets Es hora de reírse con el más genial, espectacular, súper especial En el show de los Muppets comenzó Gracias, gracias y bienvenidos al show de los Muppets Hoy tenemos un show espectacular para ofrecerles Todo el mundo está feliz porque nuestro invitado de hoy Es una de las estrellas más grandes de la música Y aquí lo tenemos, damas y caballeros, al señor Elton John ¡Suscríbete al canal! 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 La-la-la. La-la-la-la. ¡Hasta luego, Cocodrilo! Oigan, muchachos, ¿cuántas veces tengo que decirles que no se coman al invitado al comienzo del show? Oh, señorita Piggy, ¿lo vio bien a Elton John? Bien, es fantástico. Maravilloso. Scooter, Scooter, oh, chef, ahora le toca. ¡Aquí mismo, probabú, que nos gustan, para probar!